El proyecto Nueva Subestación, El Río y líneas de transmisión asociadas, comprendido a su vez por la ampliación de dos subestaciones, la subestación Flores y la subestación Tebsa, y la construcción de una nueva subestación llamada El Río. Estas tres subestaciones se deben interconectar por una línea de transmisión a 220.000 voltios de aproximadamente 15 kilómetros y medio de longitud. Este proyecto es importante resaltar que es el primer proyecto donde toda la línea de transmisión será completamente subterránea y desde allí se desprenden dos retos fundamentales. Uno, desde el punto de vista constructivo, al ser totalmente subterráneo y que la zona está cerca del río. Y el segundo reto, al ser construido en la parte urbana de Barranquilla, desprende un reto social muy importante que debe ser manejado de la mejor forma desde el inicio del proyecto. Es instalar dos líneas de transmisión eléctricas, construir una nueva subestación en el sector del río, en la ciudad de Barranquilla. La longitud de las líneas en total son 15.5 kilómetros aproximadamente. Al estar dentro del perímetro urbano de la ciudad de Barranquilla, requiere que las líneas de transmisión se construyan de manera subterránea. Estas líneas van a ser el proyecto más grande que ha desarrollado ISA en Colombia de construcción subterránea. Esto quiere decir que vamos a afectar positivamente muy bien el desarrollo de la ciudad de Barranquilla, la atención de la demanda y sobre todo disminuir la posibilidad de que haya fallas de energía que afecten a toda la ciudad. Los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla indican que las líneas de transmisión eléctrica deben ir bajo el suelo para no impactar ambientalmente ni tampoco visualmente a la ciudad de Barranquilla. Este proyecto va a ir en un eje de desarrollo turístico de la ciudad de Barranquilla, que es el malecón del río, donde permitirá en un futuro, cuando se terminen de instalar las subestaciones de la red de transmisión regional, que no son a cargo de ISA Intercolombia, podrán atender la demanda futura de todo ese complejo turístico que se piensa desarrollar. También el otro eje va a aportar al desarrollo del puerto de Barranquilla y va a permitir una solidez en el suministro de energía de la ciudad. El primer hito importante es lograr la licencia ambiental del proyecto. Para eso se requiere hacer unos procesos de diagnóstico ambiental de alternativas, unos estudios de impacto ambiental, y una vez tengamos la licencia ambiental podemos iniciar los procesos constructivos, en donde vamos a proceder a hacer dos procesos grandes, que son construcción por zanja abierta, es decir, haciendo excavaciones mecánicas o manuales en la ciudad para ingresar la tubería, o perforaciones horizontales dirigidas, que las hacemos con un equipo de perforación que es controlado telemétricamente y que impactará menos partes de la ciudad de alto tráfico y de alto flujo vehicular.